buenas aquí comentando boli y ese es un nuevo game de Black O2 y esta vez venimos en el mapa de la destrucción esta vez vengo jugando con mi clan estaba eric en mi grupo pero lamentablemente el mismo as el mismo atiel quedó contra nosotros antes de la partida de entrar el más amenazado me dijo que me va a sacar de todo que me va a tirar hacha que me voy a humillar pero bueno no hay que quedar en la partida como ven ahí me lo llevo llevo a uno tiro el UB vamos a ver en esta partida la que me saco estoy usando la M94 me va bien la estoy usando silenciador porque en su momento no tenía el silenciador desbloqueado pero con silenciador se la recomiendo mejor porque con silenciador conviene menos bueno si tu eres más silencio como es silencioso tu tanda así sin que nadie te note y vaina bueno no sé silenciador se viene mejor como de ahí me vas dos veces ya la veo apuntadas porque eso es serio saludos ya está como campeando en ese lado pero digo que no es campeando porque si yo estuviera campeando es quedando en un lugar para siempre como algunas personas me lo mismo ha pasado que a veces cuando estoy jugando y paso a un lugar y boom me mata el rato el mago cualquiera me mata yo voy otra vez pasando por ahí mismo y boom en el mismo lugar y en la misma posición el mago me mata eso es campeando en mi pero me estaban viendo la gente dice que yo estaba campeando y yo me estaba ahi ahí es la única puerta donde estaba campeando ahí es la única puerta donde estaba campeando porque quería sacarle el orbital a Hans me ponen y me están girando me mataron llevo la partida aquí de 2 él iba de bajo 6-4 y el mismo A4-7 vamos a ver si le saco algo a Hans y va a darle el orbital también a ver y le da otro increíble bueno aquí comentando acerca de esto voy a comentar algo sobre el nuevo juego que va a salir de CarltonDuty que es el mismo CarltonDuty 2 el cual se va a adquirir en este mes el 21 de mayo creo el nuevo juego que se va a dar un pequeño Competition y va a dar un pequeño mapa y va a producir más como una previa a lo que es el mismo CarltonDuty 2 elinois yo digo que eso lo están haciendo como un retraso como una previa para que CarltonDuty el63 warfare 4 sale en el PS4 pero dice que si tú preordenas el calor dutty goz, si lo preordenas, te dan un mapa, no, disculpen, te dan un camuflaje para el calor dutty goz, el camuflaje ya lo vi, si tú lo preordenas te lo dan, el camuflaje lo vi es de una forma negra con parte blanca, por ahí se la estaré comentando, uniendo una imagen para que vean, también diciendo que el calor dutty goz, dice que va a tener muchas, como se llama, muchos cambios a lo que es el calor dutty goz, dice que va a ponerlo que es un nuevo motor, un gráfico, también dice que ahora los personajes que no tienen suelos van a poder rodar hacia los lados, y también vas a poder tirarte de rodillas y disparar a la vez, yo quiero decir que por una parte es una ventaja buena, porque es un tiempo de chorre con, si hay una vez hay chorre con, eso se hace chorre con, se hace eso, también están diciendo que, los re stuffed caidos mutipos, puede ser, este mago, este mes, ya se lo dije, el 21 creo, y se lo repito otra vez, si lo preordenes no lo ven ahí, la ronda, la ganamos, Ahí me escondí como para que no me mataran, para que no me quitaran el Orbital. A ver, puedo comenzar a hacer una rueda. Ah, también le iba a comentar que estaré subiendo videos sobre el nuevo DLC que va a estar en el año 16 de mayo. El mismo Cup Racing, donde va a traer 4 mapas de competitive player y un mapa de zombie que es la presión de alta atrás. Donde los 4 mapas yo creo que son el Vertigo, el Estudio, que el Estudio es como si fuera un Rewise del mismo Fierge Rage, el mítico Fierge Rage. Para mi que el Fierge Rage era uno de los mapas mejores igual que el de Nutex. Entonces va el Estudio, el Magma, el Fierge Rage y el Vertigo. Acá uno que toma con el ultimo. Y lo que es el zombie va a estar en el alto atrás. Entonces va a consistir en 4 pizzeros. Que va a consistir en 4 jugadores. Que van a estar en la presión de alta atrás. Donde van a salir sus zombies. Ya no van a hacer de los ojos azules, van a salir de los ojos negros. De los ojos rojos. De los ojos rojos. De los ojos rojos. De los ojos rojos. Bueno, de los ojos rojos. Y también va a haber zombies muy diferentes. Como está yendo en un trailer, va de un zombie que no se como se llama el nombre. Pero es alto o grande. Y que va a ser un lío mortal. También va a salir como un perro pegado a la pared. Lo cual, tu tienes que alimentarlo. Para que se vea el pulso. Ah. Uff. Yo estoy volviendo a eso ahí. Pero bueno. Estoy comentando mucho por el pedo. Bueno, ahí estaba matando al campeón. Ah, como le dicen en un país. Yo voy a subir videos de eso. Del mismo zombie. Voy a estar subiendo gameplays acerca de eso. También de gameplays acerca de multiplayer. Que ya. De todo eso. Ya estaba subiendo. Como está viendo ahí. Está capturando. Se. Para poder sacar a los perros. Ahí me llevo a ese. Sancé a los perros cuando muerto de ese hombre. Me voy. Porque. Me quiero ponerle para sacar a los perros. Ahí está. En este momento. Ahí va a estar ahí abajado. Me estaba buscando como para matarme. Pues ahí. ¿Dónde está este hombre? Para matar. Lo que se ha copado. Y. El hermano se ha muerto. No sé. Bueno. Como están viendo. Ahí estoy quedando. Ahí estoy quedando. Sí. Ahí estoy quedando. De. De. De Blackwood. O si quieren ver. Algunos otros. Tienen también. Lo que es el Ghost Recon. El Ghost Recon. También tengo. Lo que es el Ghost Recon. Me cuesta mucho porque. El Ghost Recon. Me cuesta mucho. Porque. El Ghost Recon. lucharte 3, lucharte 2, pero voy a la tercera persona porque no me gusta, porque me cuesta, pero si me asustó por un par de rato, yo que podría ser una buena partida. Pero el de Killzone 3, ese si les voy a subir ese de gameplay, para que vean la calidad allá. No, 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 allá no estoy muy, no estoy muy fiel en allá, que pasa. Bueno, ahí estoy tratando de hacer lo que es el Ave María, que el Ave María lo que tienes que hacer es ir a un hacha sin B a lejana distancia. Y Airy lo hizo, no sé cómo lo hizo, pero lo hizo, ya se ganó lo que es el camuflajito. Y yo intentando tirar esa hecha de Leo y lo intento varias veces en el nuevo video. Estaba viendo ahí el campero, el Montag achantado ahí, no lo había visto, mira. Y me mató ahí. Y yo la partida 32-5, 37-5. Ya está bien, estoy muriendo poco. Matando mucho y muriendo poco. Hola, como ven ahí. Trato de tirar tu manhaut, fallo. Opa, cuchillo, Anz, Anz, Anz. Ay, me mató Anz. Ay, ya me mató. Gracias, muchachos. Si les gusta, like, suscribanse. Si les gusta. Un instante. Ja, vamos ver. You